San Potero, Covachari, Anampi. Vamos con la primera interrogante, con la primera que se formulan nuestros ayompres y comités de vigilancia y control. Bueno, este, el control es un grupo de NIEMA designado por asamblea. Y este grupo está registrado en la Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que constituyen como Comité de Vigilancia Forestal Comunitario, en el ámbito como custodio del patrimonio y de Fauna Silvestre. ¿Me encanta, no canta Covachari o canta? Te estoy organizando para TNIC, 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 para TNIC y para TNIC. Y, se cumplen los Comités de Vigilancia y Contr... El número de Comité de Vigilancia y Controla de Custodio del Patrimonio en la Nación, los comités de prevenir los productos forestales y desforzados o transportados a el mundo. Una vez en esta intervención de ellos, formar a la dependencia más terricana para el departamento del resto, ya sobre el mantenimiento de las normativas por el Estado, a efectos de que como autoridad forestal, realizamos las tareas del Estado que ellos pronunciamos. ¿Cómo se instalan control? Primeramente, ellos tienen un acta de asamblea comunal, de creación del comité, y la relación de los miembros del comité de desgracia. Todo eso debe estar en el acta de asamblea comunal. Organización del comité, cómo va a ser organizarse, cuáles son las funciones de cada miembro que ellos. Y tercero, presentar el acta de asamblea comunal y hacer sus funciones como custodios. También vamos a mencionar que también menciona que al acta de asamblea comunal y hacer sus funciones, pueden también disipular. Ellos deben hacer dicha documentación a su ámbito donde van a realizar su patrimonio forestal. La autoridad regional forestal, a ese comité no oportuna, puedan hacerse debidamente, que no tengan algún uso de autoridad, no padecen bien sus funciones dentro del ámbito de su comité. Desde este espacio de las comunidades nativas de Atalaya, organiza su comunidad para formar sus comités de vigilancia. ¿Requieren más información o asociación a varias instituciones? Una de ellas es forestal y de fauna silvestre. ¿Más que agregar sobre ese interesante? Bueno, mencionaron usted que la campaña Diva Bus, que se está realizando en el manejo forestal alternativa, positiva para el desarrollo de la provincia y de toda la región. Y aquí viene esta campaña Bus en beneficios sociales, económicos y culturales del manejo comunitario. A través de la campaña se ha dado a conocer los recursos necesarios a los comités de gestión y vigilancia. Agradecer al ingeniero Emilio Maceo Fernández por el microprograma Viva y Voz hasta una proña. ¡Pasón, quingenero! Nuestro ayón pari de la Universidad Católica, Zapintay, Atalaya. Mavive Bosque llegó a Cooperación Sa y al Proyección del Cambio Climático. ¡Gracias! 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 Gracias.